El compromiso que tiene con el deporte el ingeniero Hugo Ernesto Jaramillo Colín, presidente municipal de Temazcal Tepec, sigue demostrándose. Esta vez quedó manifiesto en la rehabilitación que se hizo a la unidad deportiva Juan Dosal, con motivo de su 20 aniversario. Precisamente una vez que recibí la administración, la unidad deportiva ya estaba deteriorada, derivado de las lluvias, estaba ya bien mal, la pintura estaba ya prácticamente destrozada, se veían mal las condiciones, se le cayó un árbol de aquella zona, se cayó la tela, lo tuvimos que rehabilitar la tela, pintamos. Yo le agradezco también aquí públicamente a la cervecería Modelo, la Corona, porque la verdad hicimos un convenio con ellos donde ellos nos ayudaron a pintar el campo de fútbol. Diversos eventos se llevaron a cabo para celebrar los 20 años de vida que tiene esta unidad deportiva. Uno de ellos fue la entrega de reconocimientos a personalidades distinguidas dentro del mundo del deporte. Y sobre todo, un reconocimiento muy especial al diputado local, Noé Barrueta Barón, por el apoyo que ha venido brindando a este rubro deportivo. De igual manera, se brindó un agradecimiento a las personas que hace 20 años estuvieron presentes en la inauguración de esta unidad. Pero tres jugadores que vinieron hace 20 años a la inauguración de la unidad deportiva, fíjate lo que es la vida y cómo pasa el tiempo. Hace 20 años venían más jóvenes, lógicamente, y ahora vienen ya como veteranos, acompañarnos a convivir deportivamente, a festejar los 20 años de vida de la unidad deportiva. Un encuentro deportivo entre el equipo de Temazcal Tepec y el de San Simón de Guerrero formó parte de las actividades que sirvieron para amenizar dicha celebración. Y aunque como en todo, hubo un ganador y un perdedor, los participantes hicieron hincapié en que lo importante es la convivencia. Vamos a tener que programar el desempate. Aquí lo importante no es quién ganó, sino la convivencia y convivir en un ambiente sano y que todo sea para vivir en la provincia del municipio. Les agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Para finalizar este importante evento y sobre todo para fomentar en los jóvenes la práctica deportiva, se llevó a cabo un encuentro entre el Club Deportivo Toluca y el equipo de Temazcal Tepec. Bueno, pues que sigan practicando su deporte, que más les guste. Ojalá sea el fútbol, es lo que a nosotros nos gusta. Que sigan por el buen camino, que se alejen de las drogas, que se alejen de los vicios, ya que eso no nos deja nada. Es un municipio que está creciendo en cuanto a gente, en cuanto a infraestructura, en cuanto a muchas cosas. Yo creo que es el momento de que la juventud aproveche todo eso. Para TV Urbana Noticias, Jessica Pino.